Hola a todos, bienvenidos. Esto es el Ripcal Pro Playa Grande en Biología, la única fecha internacional, fecha juzgada por la WSL. Tenemos deportistas de todo el mundo, vinieron de Brasil, de Chile, de Perú, de Italia, de España, de Estados Unidos, Nueva Zelanda, de muchísimos países. Argentina los recibe con los brazos abiertos, Ripcal Argentina en especial, le da la bienvenida a todos los surfistas que vienen de todos los países. Y los vamos a dejar con las imágenes de lo que fue el día final de la única fecha argentina internacional. ¡Suscríbete al canal! Hola amigos de Surf and Rock, estamos aquí en Playa Grande, Mar de Plata, para el Ripcal Pro, y las olas están divertidas, un poquito de lluvia, pero bonito, chévere. Estoy muy contenta con mi resultado, la verdad que es increíble estar en casa y tener un segundo lugar en el QS, la verdad que no tengo palabras para explicarlo. Gracias a toda la gente que me apoyó desde siempre, mi familia, la gente de Mar del Plata que no paró de mandarme mensajes. Así que estoy muy contenta y vamos para adelante, que el año sigue. ¡Suscríbete al canal! Recontra feliz, le doy gracias a Dios por otro título más. Vine desde Ecuador en último momento y bueno, hit por hit pude trabajarlo y gracias a Dios de nuevo llegué a Mar del Plata, me pude caer con el título por segundo año consecutivo. Tengo un amor único por esta playa, el año pasado competí en el yota, ahora tocó acá en Biología, la verdad que hay una conexión increíble y nada, agradecida con toda la gente de acá por tratarme tan bien, por darme tan buenas vibras, tanto amor y era pura felicidad lo que viví estos días. Bueno, terminé el segundo en el QS RIPCURPRO Argentina 2018, un evento muy importante para mí, por ser barato para competirlo y bueno, feliz con este resultado, me va a llevar a competir a otros torneos en otros países. Y bueno, le agradezco a todas las personas que apoyaron y bueno, seguimos ahí todo el año, vamos a dejar lo mejor siempre. Gracias por ver el video. Mi nombre es Wesley Santos, soy del litoral del sur de São Paulo, Peruíbe, y estoy muy contento de ganar mi primera final de un WQS en el circuito mundial. Agradezco a todo el mundo que viene acreditando en mi potencial, a mis patrocinadores, a Lost, a todo el mundo ahí, por la vibe, a todos los de Mar del Plata, de Argentina. Y es eso ahí, muy feliz, muy contento, quería desejar esta victoria para mi familia, para todo el mundo. Y es eso ahí, gracias por acreditar en mi potencial, vamos que vamos, nada cambió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!